Hola amigos, un saludo muy carlos para todos, bienvenidos a nuestro canal. El consumo de la proteína animal es un tema que genera toda clase de controversias, pero es un tema que no solo les interesa a nosotros los deportistas, sino también a todos en general. Existen muchas inquietudes de para qué comer proteína animal, por qué comer proteína animal, qué pasa si no como proteína animal no forma un músculo, la proteína animal envejece. Pues bien, todos estos temas los aclararemos hablando de una sola cosa en particular, el colágeno, que a ciencia cierta es muchísimo más importante de lo que estéticamente se menciona. Pero, ¿qué es el colágeno? Bien, recordemos, todos, absolutamente todos los tejidos de nuestro cuerpo son proteína. Hablamos de los tejidos del sistema óseo, del sistema circulatorio, del sistema digestivo. Todos, absolutamente todos nuestros tejidos son proteína. Pues bien, el colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo y también de muchos animales importantes como son las reces, cerdos, conejos, aves y también los peces. El colágeno constituye alrededor del 40% de la proteína total de nuestro cuerpo. Está presente en nuestras fibras musculares, en los cartílagos, tendones, ligamentos, de ahí que es tan importante para nosotros los deportistas. También está presente en el cuero cabelludo, las uñas, está presente en las paredes de las arterias, de los vasos sanguíneos, etc. El colágeno es fabricado por nuestro cuerpo a partir de la proteína animal que nos comemos. Es decir, que la carne de res, de la carne de cerdo, de los peces, las aves. Científicamente la bioquímica nos enseña que no existe colágeno vegetal. Únicamente el colágeno proviene de la proteína animal. De ahí la importancia que tiene el consumo de esta proteína. Pero ¿para qué necesitamos el colágeno? Pues bien, nuestro cuerpo necesita colágeno para mantener en buen estado nuestras articulaciones, tendones, ligamentos. Necesitamos el colágeno para tener en buen estado los vasos sanguíneos. Necesitamos colágeno para hacer hemoglobina para transportar el oxígeno y nutrientes. También para hacer anticuerpos para defendernos de virus y enfermedades. Necesitamos el colágeno para hacer enzimas para que descompongan los alimentos. También necesitamos el colágeno para que nuestros chondrocitos produzcan cartílago y así evitar la artrosis. Para que nuestros osteocitos produzcan hueso y evitar la osteoporosis. Ya ven ustedes, amigos, la importancia del consumo de la proteína animal. Bien, otro aspecto muy importante es que necesitamos el colágeno para que nuestra cabeza funcione correctamente. Es decir, necesitamos el colágeno para fabricar sustancias químicas como son los neurotransmisores, neuromoduladores que son con los que pensamos y con los que nos movemos. Para reponer el desgaste mental. Necesitamos hacer todas las proteínas de nuestro cuerpo como son la tripsina, pepsina, maltasa, etc. También para hacer todas las hormonas. Entre ellas la insulina, la testosterona, la progesterona, la serotonina que es la hormona del placer, la melatonina que es la hormona que nos permite dormir tranquilamente. Adicionalmente necesitamos el colágeno para tener en buen estado el cuero cabelludo, las uñas, las córneas. Pues bien, amigos, en este orden de ideas una persona podría sobrevivir sin consumir proteína animal, por tanto no consumir la cantidad de colágeno necesaria, pero no se trata de sobrevivir, se trata de vivir bien y saludable. ¿Pero qué pasa entonces si no consumo la proteína animal para fabricar el colágeno que necesito? Nuestro cuerpo, como ya les dije anteriormente, necesita el colágeno para reponer ese desgaste diario día tras día, noche tras noche, así permanezcamos sentados sin realizar ninguna actividad física. Si es una persona deportista el desgaste será muchísimo mayor, claro está. En promedio una persona de 70 kilogramos, por ejemplo, destruye alrededor de 300 a 400 gramos de proteína seca diariamente y con los aminoácidos que se destruyen hace otros aminoácidos. Las tres cuartas partes de proteína que se destruye en la digestión el cuerpo las reutiliza para formar tejidos otra vez y los otros 70 a 100 gramos se pierden en la orina en forma de urea y nosotros debemos reponer esa pérdida diaria con lo que nos comemos. ¿Cómo hace nuestro organismo para obtener el colágeno necesario para hacer todo lo que les hemos mencionado anteriormente si no comemos proteína animal? Tenemos la capacidad de acumular kilos de grasa en nuestro cuerpo, pero de proteína no. Nosotros no tenemos bodegas para acumular la proteína, entonces cuando nuestro cuerpo hace la digestión de las proteínas que nos comemos, los aminoácidos solo duran en la sangre 5 horas. Después de esas 5 horas ya son algo, ya son huesos, cartílagos, tendones, ligamentos, neurotransmisores, enzimas, hormonas. Pero ¿qué pasa si nosotros no le damos el colágeno necesario? Nuestro cuerpo necesita ese colágeno para sobrevivir y él necesita cogerlo de algún lado y sencillamente va a buscarlo a nuestro sistema de sostén y de reserva y que no compromete la vida. Nuestro esqueleto y sus anexos, los cartílagos, tendones, ligamentos, porque todos podemos vivir con un esqueleto desgastado, con astrosis, osteoporosis, con problemas de ligamentos, con problemas de tejidos. Viviríamos mal, pero sobreviviríamos. Pero si el cuerpo cogiera de órganos importantes que comprometen la vida, como son el corazón y otros órganos, entonces moriríamos inmediatamente. Con esto dicho anteriormente, ya muchos estarán respondiendo la pregunta de ¿por qué es tan importante comer carne para formar masa muscular? ¿Por qué es tan importante el deportista consumir carne para tener en buen estado sus ligamentos, sus tendones, sus articulaciones? También ¿por qué hay que darles a los niños su proteína animal? En especial cuando están en periodo de crecimiento. Las personas de la tercera edad ¿por qué es tan importante consumir la proteína animal? Para mantener en buen estado sus articulaciones y evitar la astrosis y la osteoporosis. Si no ganas masa muscular satisfactoriamente, si tu cuerpo se siente cansado, agotado, si te duelen las articulaciones al hacer ejercicio, si tienes artrosis, osteoporosis, si no te concentras cuando estás estudiando en la universidad o no te concentras cuando estás trabajando, si los niños no rinden de sus actividades, es porque tal vez no se le está dando el colágeno necesario. Bien amigos, ha sido todo por hoy. Continuaremos en el próximo video. ¿Por qué el colágeno es de origen animal? ¿Qué suplementos necesito para fabricarlo? ¿Cuánta proteína animal debo comer? ¿Fabrico el colágeno si no como proteína de origen animal? Son temas muy interesantes que no se pueden perder. Un abrazo para todos.